Y nos va a hablar sobre el estudio de la organización intencional del fenómetro a través de la técnica de captura con forma asignada de conciencia. Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por aguantar. Bueno, yo hoy les voy a hablar de básicamente el único conjunto de técnicas moleculares que se ha desarrollado en la última década para estudiar la conformación tridimensional del fenómeno en el espacio. Como sé que la audiencia es muy variada, voy a hacer una buena introducción para, digamos que, mostrar por qué es importante estudiar cómo se estructura el fenómeno tridimensionalmente. Entonces, bueno, para empezar, nada más brevemente les cuento cómo está estructurada la charla. Voy a hablar, voy a hacer una introducción para hablarles del núcleo de Eucariote, sus características, cómo el genoma se organiza dentro de este espacio, la importancia de los elementos de regulación remota en la expresión física y explicarles de dónde surge. Después voy a hacer una mención de la cantidad de datos que se han generado en el área de genética a través de la secuenciación, de la secuenciación masiva en los últimos años y los objetivos particulares que tenemos para estudiar estos datos en relación a las interacciones genómicas espaciales. Voy a pasar a describirles las técnicas moleculares basadas en la captura de conformación cromosomal, que se abrevia en las siglas 13. En particular, detallaré un experimento que se conoce como HICI y les voy a mostrar un poco de cómo se pueden representar los resultados que se obtienen a partir de este experimento. Este, que es como la parte donde espero que ustedes puedan pensar en nuevas maneras de abordar y cuestionar el tipo de datos que obtenemos en estos experimentos. Este, y posteriormente les voy a contar un proyecto particular, que es un proyecto que desarrollé en mi estancia postdoctoral en el Bain-Rajamil, también en el Bain-Rajamil, en el Reino Unido, que es una técnica que permite incrementar la resolución de las interacciones que se obtienen a partir del KICI y con la cual describimos el interactoma del interactoma de los promotores químicos en una célula troncal y finalmente, también describimos que este interactoma depende de un factor principal que pertenece al complejo bólico número 1. Entonces, espero que a medida que avance la plática, algunos de estos conceptos les vayan a ser algo un poco más claro. Entonces, bueno, para empezar, los seres vivos los podemos dividir en procariontes y eucariontes. Básicamente, hemos oído mucho a lo largo de las pláticas de organismos procariontes y el modelado de su crecimiento, etc. En cuanto al genoma, los procariontes, como estas bacterias aquí, tienen al ADN flotando en el espacio celular, como se observa aquí en la parte blanca de esta literatura electrónica, mientras que los eucariontes son todos los organismos que tienen un núcleo celular bien definido. Aquí les muestro una micrografía de una célula de hígado de ratón, en donde se puede ver esta estructura, que es el núcleo celular, y allí adentro se contiene el genoma del ratón. Entonces, todo el estudio de lo que yo hago sucede aquí adentro. Es cómo se realiza la molécula del ADN, el genoma, dentro de ese espacio. Entonces, digamos que por mucho tiempo, cuando pensábamos en cómo se encuentra el genoma dentro del interior del núcleo, básicamente nos imaginábamos algo así, no teníamos mucha idea de si existía una preferencia espacial de localización de esta fibra. Entonces, resulta interesante pensar que el DNA es una molécula de aproximadamente dos metros en el ratón que se tiene que almacenar en un núcleo de 10 micrómetros de diámetro. Entonces, bueno, ahora sabemos, si pensamos en un núcleo en interfase, esto es cuando la célula no ha replicado su ADN y no está en fase de división, si imaginamos que estos segmentos son cada uno de los cromosomas, la visión que teníamos del genoma en interfase era en caricatura algo así, es decir, pensábamos que era como un bowl de espagueti que estaba todo mezclado con todo, y no teníamos idea si existía una regionalización particular de estas moléculas al interior del núcleo. Ahora sabemos que una visión más realista es algo así, es decir, que los cromosomas ocupan espacios discretos dentro del espacio nuclear, a los cuales se les conoce como territorios cromosomales. Un experimento que mostró esto en el 2005, aquí vemos el núcleo de un fibroblasto de ratón, y mediante una tecnología que se conoce como chromosome painting, en el cual uno puede distribuir individualmente a cada uno de los cromosomas, se pudo reconstruir básicamente esta imagen, en donde pueden ver que los diferentes cromosomas, efectivamente no están todos mezclados unos con otros, sino que ocupan espacios discretos allá de aquí. Existen regiones, digamos, a la frontera del territorio cromosomal, en donde sí hay cierto intercambio, o sea, cierto contacto entre cromosomas, pero la mayoría de la secuencia se encuentra, digamos, compactada en este intercambio en particular. Ok, si ahora vamos un poco más adentro, les estaba hablando yo de los cromosomas, si hacemos un sumina, escarlas más pequeñitas de la molécula del genoma, lo que vemos son distintos niveles de estructuración de la fibra de cromatina, a esta fibra se le conoce como cromatina, y finalmente lo que esto nos indica es que el ADN no se encuentra desnudo al interior del espacio nuclear, sino que le da vueltas a estas pelotitas que se ven aquí, formando esta estructura que se llama el collar de perlas, y estas pelotitas están formadas por un octámero de proteínas que se llaman histonas, son proteínas muy básicas en las cuales se enfoye la adenina, y sucesivamente esta fibra se vuelve a enrollar para formar la fibra de 30 nanómetros. Ahora bien, el metabolismo genómico se enfrenta básicamente a esta estructura y transita, digamos, de esta fibra que se llama solenoide al collar de perlas de manera unidámica. Los otros niveles de estructuración se conocen muy poco, y el nivel más compacto del genoma es el cromosoma metafásico, que es cuando el ADN se va a vivir. Muy bien, entonces, básicamente todos los procesos de regulación de expresión génica, duplicación de material genético, reparación de material genético, suceden en este templado, como les decía. Y existe un conjunto de factores que se engloban como factores epigenéticos, aunque el término es muy amplio, en esta área se refiere a factores que básicamente modifican qué tan accesible es una secuencia a ser leída por la maquinaria, ya sea transfusional o de replicación de ADN, etc. Entonces, existen distintos elementos que engloban a los factores epigenéticos, entre ellos, uno de los más conocidos es la ventilación del DNA, las citocinas del DNA se ventilan en el contexto CG, y eso señaliza principalmente una estructura compacta del ADN. Asimismo, existen estas pelotitas, como les comentaba, están formadas por histonas, y estas proteínas tienen modificaciones postradiccionales que también sabemos que se asocian a una estructura más relajada o más compacta de la fibra de troma de vidrio. De tal forma que si las histonas están muy acetiladas, la fibra es más relajada, se ve más como de esta forma, y la maquinaria transcripcional tiene mayor acceso a poder expresar los genes blancos. Asimismo, existen otros factores, como remodeladores cromatínicos, los factores transcripcionales, asimismo, que tienen que reconocer una secuencia específica del DNA, y, bueno, hay muchos. En años recientes, se sabe que existe mucha transcripción no codificante en el genoma, y que estos transcritos tienen una función muchas veces regulatoria a nivel de distancias. Entonces, bien, todos estos factores... Ah, bueno. Entonces, hasta ahí les hice nada más como un resumen de los distintos factores genéticos que modulan a la fibra de cromatín. Ahora bien, pasando al control remoto de la expresión génica, les quiero comentar que la expresión de un gen está determinada por una secuencia que se conoce como promotora, que es una secuencia que se encuentra justo al inicio de la transcripción. Y este es un elemento proximal, es decir, está justo al lado del inicio de la transcripción de un gen. Sin embargo, han surgido en la naturaleza un montón de elementos que conocemos ahora como elementos distantes. A medida que los fenomas fueron creciendo, y en particular cuando hubo dos ondas de replicación fenómica, cuando el clavo de los vertebrados se separó, surgieron una gran acumulación de secuencias reguladoras distantes. Y si se fijan aquí en la escala, en la levadura, esto tiene una kilobase, en los opila, ahora hablamos de 10 kilobases, pero en vertebrados, como en el ratón, estamos hablando ya de megabases. Entonces, esto quiere decir que la regulación de la expresión de ciertos genes está dado por elementos que viven muy lejos de la secuencia que tienen que regular, en el que no va a nivel. Entonces, esto básicamente es otra vez una caricatura. Entonces, solo para resumir, un gen que es la región codificante de ADN, es decir, la que va a dar para exones, que tiene exones, intrones y sus exones para codificar para una proteína, está regulada en la definición clásica. Se puede extender a cosas que no codifican, pero vamos a dejarlo ahí. Tiene una región proximal que la regula que es el promotor, y esto determina en gran medida los niveles de transcripción. Sin embargo, en genomas complejos, existen una serie de elementos de regulación distales, como pueden ser activadores de la transcripción, silenciadores o factores, elementos que se consideran como frontera o insulator, de los cuales voy a hablar más adelante, que se localizan a, puede localizarse a grandes distancias de sus genios blancos. Entonces, básicamente la pregunta natural que surge es, ¿cómo se comunican estas dos cosas? Este, si linealmente se encuentran tan distantes. Un ejemplo que existe de un elemento enhancer que se encuentra a más de una megabase de su gen blanco, lo encontramos en este paisaje, en donde tenemos al gen Sony Hedgehog. Este gen es un gen clave para el desarrollo, desde la grosotila hasta los mamíferos, intervienen muchos procesos durante el desarrollo, pero en particular se expresa de manera muy importante en los primordios de la extremidad para la formación de los dígitos. Y resulta que esta secuencia de aquí, que se encuentra dentro de un intron de este otro gen, es un activador o enhancer específico de Sony en esta región del primordio de la extremidad. De tal manera que flutantes en esta zona, el gen está intacto en el productor espectáculo, tiene fenotipos deleterios en el estrés o en la extremidad, y este cáncer se encuentra conservado en humanos. De tal manera que si se afecta esa secuencia, hay fenotipos muy severos en lepolidaquilias y sintactilias también en humanos. Entonces, este es uno de los ejemplos clásicos de un elemento en cáncer que regula a su gen y vive a más de una megabase en el gen normalidad. Entonces, estudios preliminares de este locus, ocupando la técnica de 3C, que les voy a explicar más adelante, lo que mostraron es que cuando uno se fija qué tan cerca está esta secuencia de esta secuencia en distintas regiones del ratón, lo que se puede ver es que en realidad esto está plegado de esta manera, de tal forma que el enhancer, aquí me decís el ejemplo de cual, en estos gráficos, se acerca al prototón, lo toca, está en contacto con él, solamente en los estadios de 10.5, en el primorio de la extremidad, en donde Sonic tiene que expresarse de manera muy regular. Entonces, este es un ejemplo muy claro de un elemento distal que se acerca a su gen blanco a través de un asa de cromatina en el momento en que este gen tiene que ser agido. Una pregunta. Este, en algo en otro grado, ¿la regulación de su dispección también es distal? Porque o sea, estaba pensando que había expuesto la ubicación en tándem como una causa de regulación distal. Este, el drosofila sí está regulado por un enhancer. Este, básicamente, no es la causa de la regulación distal, sino que hubo una explosión de elementos. O sea, al ampliarse el genoma tanto e incrementar tanto una secuencia no modificante, se duplicaron elementos de regulación y empezaron a especializarse, ¿no? Entonces, este, digamos que no es una causa unidendrosofila, hay muchos elementos distal. Ah, muchas gracias. Este, ok, entonces, Bueno, básicamente yo ahí les mostré un ejemplo, este, un locus en particular, un gen, un enhancer, este, de interés, ¿no? Obviamente, como todos ustedes saben, en los últimos años ha habido una explosión de datos, este, a través del desarrollo de la, bueno, y el abaratamiento de la circunstancia masiva, y en particular, en el área de la epigenética, aquí les muestro nada más un subconjunto de datos que se han generado, estos, este, del consorcio ENCO. Entonces, aquí nada más para darles una idea de la cantidad de datos que hay allá afuera para trabajar, este, se hicieron 24 experimentos con sus implicados que terminan en secuenciación masiva. En este caso, todos estos de aquí son experimentos de tipo chip, que son básicamente un experimento que te dice qué proteína está localizada en la fibra de proteína, o sea, que está unida a la fibra de proteína, puede ser para factores transcripcionales, este, modificaciones de histonas, etc. Así como, bueno, obviamente, este, transcripción, accesibilidad, como yo les decía, sitios de accesibilidad alta de la fibra de proteína indican actividad. Entonces, hay mapas de hipersensibilidad a enzimas de, a nucleasa, se llaman. Entonces, todos estos experimentos están hechos en más de 150 líneas simulares, y esto es solamente un esfuerzo de un consorcio, es uno, grande, pero para que se den como una idea de la cantidad de datos que hay allí. Este, básicamente, el objetivo del trabajo que yo realizo es tomar esta información que tenemos de manera unidimensional, digamos, o sea, aquí tenemos dos genes, y lo que apilo aquí son una serie de tracks de datos de, este, tenemos los niveles de RNA hasta abajo, y después tenemos distintos, este, factores cuantificados a través de inmunoprecipización de cromatina, de tal manera que lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es una señal fuerte de estos dos factores al inicio de la transcripción de este gen. También vemos un enriquecimiento de esa señal al inicio de la transcripción de ese gen. Y bueno, digamos, ahora sabemos que es que la acumulación de estos factores corresponde al promotor del gen. También podemos identificar, por ejemplo, a través de la presencia de estas, de estas dos modificaciones postraducionales de zonas, más este factor transcripción, una región en este, a esta altura, una región a esta altura, que se ve enriquecida solamente en las células croncales, de estos tres factores, que se encuentra a la mitad de estos dos genes, en una región aparentemente no colificante. Entonces, básicamente, el objetivo de la conformación cromosómica es tomar esta información y plegarla. De tal manera que, si por ejemplo, en esta zona sabemos que hay un posible activador, por las marcas que podemos detectar aquí, ahora podemos decir si este activador está actuando contra este gen o contra ese gen. que de manera lineal no tenemos manera de asignar. Los estudios clásicos lo que hacen es asignar al gen más próximo, como el gen blanco. Sin embargo, ahora sabemos que más del 60% de los enhancers no transactivan al gen. Muy bien, entonces, ahora pasando a las técnicas moleculares para básicamente recuperar este tipo de técnicas. Todas ellas se basan en el 3C, que se publicó ya hace 10 años. Y básicamente, el principio de todas estas técnicas parte de realizar una fijación conforme al leído de la célula de interés. De tal manera que las interacciones entre proteínas básicamente y proteínas ADN queden como congeladas en el momento en que se hace el entrecruzamiento. Y a partir de ahí, se digiere el fenómeno. Ahora vamos a ver un poco más a detalle cómo funciona la tecnología. Pero básicamente lo que uno está midiendo es la frecuencia de ligación entre dos moléculas de DNA al interior del espacio nuclear. Ahora, la ligación es una reacción que sucede favorecida por la proximidad. Entonces, mientras más cercanas están dos moléculas de ADN en el núcleo, más probable es que yo vea un producto de ligación entre ellas. Entonces, básicamente son ensayos que miden proximidad entre moléculas de ADN y todas ellas se basan en cuantificar productos de ligación. Entonces, en el 3C, que fue la original, básicamente uno tenía que tener una región A y una región B de interés. Por ejemplo, en el caso de Sonic, podríamos decir, nos interesa saber el promotor de Sonic si se contacta con el de Cancer y entonces resolvemos una interacción con dos candidatos únicamente. A partir del 3C se han desarrollado variantes. Si se fijan, nada más de programa con todos los numeritos. Aquí se. Y lo que permite el 4C es ahora tenemos una región de interés pero de un experimento obtenemos todas las parejas de interacción del resto del fenómeno. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sonic podemos preguntarnos el promotor de Sonic con quién interactúa en general. No solamente en el que no. Y bueno, así se fueron aumentando digamos que regiones que uno puede enestrear con el experimento hasta que en el 2009 este se publicó este experimento al cual le pusieron FISI muy inteligentes para que le hubiera otro número este en donde en un solo experimento uno puede resolver las interacciones de todas las regiones del fenómeno contra todas las regiones. Entonces, básicamente terminamos con un mapa podemos reconstruir un mapa de quién estaba cerca de quién del genoma en un momento dado. en el momento en el que realizamos la aplicación. Muy bien. Entonces, solamente para que visualicen un poco el experimento y también porque básicamente mi trabajo está enfocado en el desarrollo de tecnología experimental. Entonces, creo que es importante que puedan ver el experimento de qué se trata y de dónde surge este tipo de datos. Entonces, como les dije, parte de un entrecruzamiento químico que se hace conforme al leído de tal manera que si estas son distintas regiones en el genoma las que se encuentran cerca unas de otras mediadas con interacciones proteicas se quedan fijas. Posteriormente venimos con unas tijeritas enzimáticas que se conocen como enzimas de restricción que reconocen un motivo específico en el DNA. Entonces, en el caso de los experimentos que les mostraré más adelante utilizamos una enzima que reconoce un motivo de seis bases. Como conocemos el genoma del retón sabemos exactamente de cuántos fragmentos estamos hablando y cuáles son porque sabemos dónde va a cortar hindi se llama la enzima y entonces sabemos que vamos a obtener alrededor de ochocientos mil fragmentos y eso son nuestras unidades de interacción. Una vez que restringimos al genoma básicamente nos quedamos con estos cachitos y ahora llevamos a cabo la reacción que yo les comentaba que es una reacción de ligación de tal manera que le agregamos una enzima que lo que va a hacer es pegar los extremos que cortamos con la enzima. Entonces antes de hacer ese paso en el high heat que ese fue el truco molecular que les permitió no tener una hipótesis y de un experimento pescar todo el interactoma es que antes de hacer la ligación se le agrega aquí una molécula de biotina. La biotina es una herramienta que se utiliza mucho en el laboratorio porque hace un enlace muy fuerte con otra molécula que se llama estreptavirina de tal manera que si uno marca una molécula con biotina después es muy fácil recuperarla con estreptavirina mediante una reacción que se produce como de puntano. Entonces básicamente uno marca estas moléculas con biotina procede a la ligación entonces aquí ya nada más les muestro cómo se ve el producto re ligado marcado con biotina de tal manera que cada uno de estos ahora moléculas híbridas por si si recuerdan una venía de un lugar del genoma la otra venía del otro lugar del genoma pero como estamos realizando este experimento ahora generamos moléculas estas moléculas híbridas que al centro tienen estas marcas entonces el experimento finaliza con uno haciendo un pull down de todas estas moléculas entonces podemos recuperar a esta colección de moléculas de nuestro genoma inicial entonces finalmente estas moléculas se secuencian en una plataforma de secuenciación masiva de manera pareada y entonces básicamente vamos a tener una colección de fragmentos híbridos en donde en este caso un color representa que venía de un lugar del genoma y otro color de otro igual de un entonces nosotros agarramos esto lo mapeamos al genoma de referencia y contamos el número de estas moléculas y podemos decir con qué frecuencia una secuencia interactúa del genoma ¿sí? ok entonces les muestro algunas de las representaciones bueno una de las representaciones más comunes de este tipo de datos aquí lo que se hace básicamente es construir una matriz de interacciones en esta matriz vemos al cromosoma 14 consigo mismo un píxel un cuadrito en esta matriz corresponde a una megabase y la intensidad del heatmap está dado tal que el color máximo el rojo es este tener 50 lecturas en la secuenciación en ese píxel ¿sí? entonces lo que ustedes pueden ver aquí es este básicamente bueno de estas matrices surgen varios rasgos el primero de ellos creo que es como el más claro es la formación de esta diagonal muy prominente y que eso este ¿alguien se le ocurre qué significan? ¿qué significan? ¿qué significan? en este momento no estamos viendo genes es el cromosoma completo pero básicamente lo que nos dice es que los vecinos justo los fragmentos vecinos son los que tienen la probabilidad más alta de ser de tal manera que reconstruimos el genoma lineal haciendo es un poco paradójico porque uno quiere ver estructuras tres dimensionales pero la señal más fuerte está en la de ahora ahora si piensan en el samblage de genomas eso se vuelve muy útil eso ya puede quedar para otro para otro momento pero básicamente lo que pueden ver aquí es esta diagonal y lo que sucede es que a medida que nos alejamos de la diagonal entonces empezamos a ver cosas interesantes por ejemplo en esta caricatura que hice representando una de las moléculas que secuenciamos en nuestro experimento la sección roja del tromusoma en esta matriz interactúa de manera bueno en este caso solamente la matriz observada entonces vemos que existen interacciones entre estas dos regiones del tromusoma ok este bueno las regiones que de aquí aparecen blancas si corresponden a regiones del genoma que más bien en 3D tampoco están cerca como perdón tienes unas regiones acá que parecen blancas entonces como que yo pensaría ajá por ejemplo suena a que esos sí son pedazos del genoma que de veras no están muy cerca en 3D en este caso es solamente este el tromusoma 14 entonces te hablas de regiones del tromusoma que no se contactan casi entonces esta es la matriz de datos observados brevemente les menciono el tipo de cosas que se hacen a partir de estas matrices este se estima una matriz de observado entre esperado el esperado se calcula básicamente considerando esa este relación de frecuencia que existe con la distancia que decae de manera exponencial y de esta forma se empieza a ver ahora un patrón este un poco más claro ¿no? de quien interactúa con quien y si ahora esta matriz se le hace una correlación este estos patrones se vuelven todavía más este más claros y un poco el principio de hacer esto es que si tú vives cerca de alguien tus vecinos van a aprender a interactuar con los esos vecinos ¿no? entonces la correlación sirve como para hablar los rasgos en la matriz y se ve este patrón de mosaico claro ¿se han correlacionado los sitios que son regulados en trans con variantes de zonas? ¿a qué te refieres con sitios regulados? por ejemplo los casos con los que tienes interacciones entre una parte de la mitad de cromosoma por una final ¿ya se tienen identificadas las zonas digamos para los sitios específicos? este sí existen varios ejemplos de esos hay algunos que parecen ser bastante generales es decir así como lo pregunto si tú agarras dos regiones que están interactuando si tienen algo este recurrente las cosas que interactúan hay algunas proteínas que se conocen como estructurales que parecen estar en la base de todas estas interacciones otras que son más específicas dependiendo si es un gen si es un activador o si es un proceso este algunos de los rasgos que surgen de estas matrices de interacción del HI-C son este les voy a mencionar dos principales que son como los más claros es que básicamente solamente de ver la matriz uno puede ver que existen un poco en relación a la operativa que hacías existen regiones que interactúan mucho entre ellas y no entre ellas es decir hay regiones que tienden a hacer muchas interacciones al interior de una región pero después no interactúan casi nada con otra región pues esta matriz está partida de dos compartimentos una manera de determinar esto que se ve de manera bastante clara solo al observar la matriz es realizando un análisis de componentes principales de la matriz y entonces al graficar el PC One Value podemos ver que cuando cambia de sentido nos encontramos en los valores negativos en un compartimento y en los valores positivos en otro y esto refleja una propiedad de los cromosomas que en realidad y del genoma en general que intuíamos por la microscopía que es que existe una tendencia a agruparse en el espacio noceal para regiones que están relativamente silenciadas transcripcionalmente y regiones que están transcripcionalmente activas entonces si uno hace básicamente mapea estos tracks sobre de esta región lo que podemos ver en este caso por ejemplo es que aquí los valores del PC One positivos coinciden con un enriquecimiento de hipersensibilidad la mayoría de los genes y señales de estas modificaciones post tradicionales de zonas que corresponden a zonas de activación transcripción entonces parece que el genoma del ratón y del humano también y de la mayoría de los vertebrados está compartamentalizado en espacialmente en regiones activas e inactivas transcripcionalmente hablando o accesibles e inaccesibles una corroboración muy bonita de este dato es por una métrica completamente diferente es un experimento de microscopía en donde se pintan de colores regiones que caen en uno de los compartimentos y se mide ahora la distancia real bajo el microscopio de estas regiones y lo que se puede ver aquí es básicamente se está midiendo la distancia a L3 y que L1 que está en el mismo compartimento que L3 presenta distancias más cortas a nivel bicelular que L2 aunque L2 en la secuencia lineal está más cerca entonces esto habla de que básicamente esta región está plegada de tal forma que L1 y L3 se tocan más frecuentemente y L2 quedan más y este es un ejemplo de lo mismo en el compartimento en el otro compartimento otro de los rados interesantes que surgen de las matrices de Hi-C son se les han denominado dominios topológicamente asociados ahora bien como ustedes notaron las matrices de interacción que les mostré son simétricas entonces en este en este caso simplemente a la diagonal la pusimos en la horizontal y ahora podemos ver las interacciones de esta manera y algo que también salta a la vista de ver estas interacciones es que existen estas estructuras que parecen como triángulos o tirámosas de tal manera que lo que eso nos está diciendo es que si tú eres una secuencia que vive en esta región por ejemplo interactúas muy frecuentemente con esta zona pero si te pasas a el triangulito vecino ya no interactúas tan frecuentemente y de manera más particular si nos situamos en el borde entre estas estructuras aparentemente hay un cambio en la dirección de las interacciones si tú eres una frontera entre estos dos dominios topológicos de un lado las interacciones van en un sentido y del otro lado las interacciones están en otro sentido entonces básicamente en esta publicación se planteó un índice de direccionalidad que es exactamente esto que les describo para identificar las fronteras entre dominios topológicos entonces estos dominios tienen aproximadamente 800 kilobases a una megabase y se encuentran se encuentran se han encontrado en todos los metasorios hasta el momento que se les ha hecho un experimento de Heysi entonces parecen ser unidades topológicas muy importantes en la regulación del genoma en el y es un área de estudio muy amplia muy activa en este momento ¿y se sabe si hay algo especial en esas especies? y otro se conocen varias cosas de lo que pasa en las fronteras sin embargo todavía no se termina de entender qué representan estas unidades espaciales en tanto a la regulación de la expresión de los entonces entonces perdón es una una muy básica o sea si entendí bien en este bartero que está haciendo que lleva la bartería pues es una figura que mostraba están mezclados regiones de regulación con regiones que sí se generan las que regulan ¿no? si esta es un cacho grandioso del promosoma 6 en donde hay muchos genes muchos elementos de regulación exacto este y pueden identificar ahí unas y otras como para desear mira esta estructura en realidad es una región de regulación de regulación o algo así para allá van los esfuerzos o sea justamente las propuestas es que estos sobrinos topológicos pueden estar conteniendo a todos los genes y los elementos de regulación de estadounidizales necesarios para regularlos específicamente durante por ejemplo el desarrollo o la diferenciación segura esta es como la propuesta más creo que de las más viables hasta el momento sin embargo existen muchas excepciones es decir hay genes que tienen a su elemento de regulación en el tratado vecino o sea no siempre se mantiene pero sí es posible que algunos proponen que estas unidades podrían estar funcionando como miligenomas de tal manera que no haya regulación usada ¿estos patrones son universales o cambian dependiendo del estado de desarrollo o del serie de líneas que no es una célula de ojos por lo que sí bueno a nivel general están o sea sí a nivel general se encuentran bastante conservadas no solamente entre células sino entre especies si tú te fijas en una región sintética por ejemplo tromano de ator normalmente recuperas el TAC en la misma zona sin embargo sí se sabe que si ahora vas hacia el interior de estos dominios más grandes a definir dominios más chiquitos que se observan también ahí que hay como cierta jerarquía existe mucho se dice rewiring pero recableado o sea muchas como cambios de conexiones entre genes y elementos de regulación que dependen de por ejemplo el estadio de diferenciación pero básicamente esos son el tipo de preguntas que están abiertas en términos de de qué es lo más común muy bien entonces nada más como que te den el resumen bueno esto sería una representación de esos dos compartimentos grandes que les digo y al interior de estos compartimentos podríamos ver estructuras topológicas que son los padres ¿se ha visto si estos dominios se ven afectados por las situaciones que tienen con estos celitos? no te escuché la última pregunta ¿se ha visto que estos dominios se ven afectados por cómo interactuar con estos estratos? esa es una muy buena pregunta en el núcleo no hay precisamente citoesqueleto pero hay proteínas que se llaman de matriz que son laminas y otras y la respuesta no se sabe pero hay algunas evidencias que sugieren que quizá los límites entre TAT están si relocalizan a la secuencia algunas estructuras nuclear particulares la periferia cerca del nucleolo es decir que si podría haber como un escapo de a dónde se mueven estas interacciones ok este creo que ya estoy súper tarde me voy a saltar este resumen nada más de manera breve les voy a comenzar el proyecto que llevé a cabo en Cambridge los resultados más importantes y básicamente lo que realizamos fue bueno yo les mostraba esta matriz de interacción del Hi-C y como les decía un píxel aquí es una megabase es decir que el Hi-C tiene una resolución relativamente pobre o sea una megabase es un cachorro y pasan muchas cosas al interior que para la regulación fina de la expresión de genes puede ser muy importante entonces básicamente con cierto nivel de secuenciación nos quedamos como en la superficie de la complejidad de la librería de Hi-C que tenemos entonces una opción es básicamente secuenciar mucho y quien tiene mucho dinero lo hace pero bueno ustedes se imaginarán que la combinatoria aquí es enorme entonces la cantidad de secuencias que tienes que hacer para realmente sacar a la luz interacciones a menor distancia es muy grande y lo que yo hice durante el postdoctorado fue desarrollar una tecnología que te permite escoger algunas secuencias de interés y entonces hacer como una especie de este phishing de las secuencias para que salgan a la superficie de esa complejidad y enriquecer a los interactomas de esas secuencias en particular entonces metodológicamente es relativamente sencillo simplemente hay otro paso en donde la minería de Haisi uno la captura consecuencias en este caso diseñamos ondas para cubrir a todos los promotores génicos en el tribunal de Europa y entonces finalmente después de realizar esa hibridación hacemos un lavado volvemos a hacer este las ondas están biotiminadas nuevamente volvemos a hacer un pulgar y entonces nos quedamos solamente con las interacciones a partir de todos los promotores génicos en este caso entonces aplicamos esta técnica a dos tipos celulares diferentes uno de ellos fue células troncales enfermarias de ratón como ustedes saben las células troncales tienen bueno son muy interesantes en muchos aspectos pero en particular porque básicamente tienen el potencial de diferenciarse a todos los linajes celulares del organismo de tal manera que este genoma es pluripotente es decir que esa estructura genómica esa epigenética esa conformación es permite que dependiendo del proceso que suceda se prendan o se apaguen diferentes genes que van a dar lugar a los diferentes linajes celulares del cuerpo entonces estudiamos el interactoma de los motores génicos de estas células y lo comparamos con un interactoma de células más diferenciadas en este caso células de linaje elitron células de la sangre entonces bueno no importa los esto utilizamos a partir de los datos crudos un filtro digamos para quedarnos con los datos válidos los pares válidos y después las interacciones significativas las mapeamos utilizando esta metodología existen varias y se siguen desarrollando el tipo de datos es relativamente nuevo y básicamente aquí nada más les muestro que la captura funcionó en el sentido de que esta es una imagen de un Hi-C a cierto nivel de secuenciación si filtramos los reads que vienen de este promotor de este Hi-C esto es lo que vemos pero si hacemos la captura y lo secuenciamos al mismo nivel obtenemos este parcero de tal manera que si logramos enriquecer enriquecimos como un 15 veces el número de interacciones por punto en un mapa más parecido a los que les mostraba en las diapositivas pasadas básicamente hay una comparación de la captura con el Hi-C y lo que pueden ver es que a medida que uno se acerca a una escala ya de 100 kilofases la información que tenemos de cada uno de los promotores es mucho mayor que la del Hi-C secuenciado nivel simplemente este bueno encontramos muchas cosas interesantes este solamente les hago mención de la conclusión más general es que en este caso solamente me refiero a interacciones entre promotores génicos lo que encontramos es que en las células frontales embrionarias las redes de interacciones entre promotores que son más robustas en el Hi-C se realizan entre genes que caen en estas categorías ortodóticas especificación del patrón anteroposterior desarrollo temprano topogénesis que son las que se ubican al centro de este grafo este mientras que en las células eritroides las redes más importantes se forman entre promotores de genes que caen en categorías distintas y de manera interesante en el genoma pluripotente las interacciones más fuertes se dan entre promotores de genes que están apagados entonces parece ser que hay una red represiva en las células troncales pluripotentes de todo este grupo de genes que son los genes que van a ir determinando muy temprano en el desarrollo que linaje es cual solamente para finalizar en una colaboración con el grupo de Sara en el Instituto profundizamos un poco en la red de interacción en esta red negativa en las células troncales que detectamos y lo que pudimos ver es que se forma principalmente entre genes como el Vox o genes Hox que están silenciados en las células troncales y de manera particular que tienen unida esta proteína que se llama RIN1B que pertenece al complejo Policom que es un complejo muy importante en el desarrollo de todos los otros organismos distintos hasta el momento básicamente al hacer un mutante de esta proteína lo que podemos ver es que estas interacciones se discrepan y finalmente esta es una representación de lo mismo solamente para hacer el énfasis de que hay dos proteínas RIN1A y RIN1B que forman la PRC1 y es en la doble del mutante en donde pertenece la mayoría de las interacciones sobre entonces para concluir esta parte el CHIC que es así lo pusimos al CAPTURE-IC la 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 metodología que desarrollamos es una estrategia muy útil para incrementar la señal obtenida de regiones genómicas de interés de una librería de HI-C y que las células troncales poseen un interactoma genómico de los promotores únicos que están moldeados por contactos entre promotores de genes y controlos en desarrollo que están silenciados, no se están expresando transfuncionalmente y están unidos, o tienen duda, al complejo PRC a que el silenciamiento se da a partir de este ejemplo y con esto nada más les cuento que ahora como parte del Instituto de Fisiología Celular continúo con esta línea de investigación y ahora vamos a tratar de estudiar cambios de conformación genómico pero ahora en sistemas transfuncionales dinámicos es decir, situaciones en donde hay cambios robustos en la transcripción de ciertos grupos genes poder ver si existe una correlación de cambio en interacción en particular en un modelo de diferenciación y durante un ciclo circadico en el otro con esto termino, agradezco, bueno, yo estuve en el laboratorio del Dr. Peter Fraser en el Dr. Peter Fraser y ahora mi grupo aquí en Fisiología que empezamos desde el día de hoy no tenemos tiempo para una pregunta, una rapidísima yo estaba pensando en la evolucionabilidad yo estaba pensando en la evolucionabilidad con las interacciones porque por ejemplo, tú puedes tener un un pato en el principio de lo que es la interacción con un punto de fe y no puedes decir, si desaparece esto por una mutación de lo que sea a lo mejor por selección interna pues va a ser inviable, ¿no? pero entonces, o sea, yo estaba pensando que la facilidad de sustituir la evolucionabilidad a partir de esta fotografía de la cromática, ¿no? o sea, que es algo que que todo biólogo del desarrollo o el voluntario del desarrollo o sea, poder decirle la potencialidad de que algo cambie o no o sea, el cliente eso podría, que podría estar no sé si entendí exactamente la pregunta pero sí, básicamente es como a donde se está moviendo el análisis es intentar determinar interacciones diferenciadas o sea, si cambian entre estados en el sentido que lo mencionan no sé, se podrían hacer comparaciones a nivel de diferentes espécitos si hay ciertas topologías conservadas o si han ido cambiando o sería, o sea, la cual diferencia no está más susceptible de cambio o sea, que pudiera especular tanto sobre la evolución del pasado como sobre lo que va a evolucionar más fácilmente sí, totalmente también no se sabe si por ejemplo hay conservación topológica que no está ligada a la conservación de secuencia o sea, si hay estructuras conservadas que no están muy ciertamente como el equipo bueno, por eso vamos a terminar la sesión de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!